Hoy me pides que ya no te ame más Imposible Pero no lo lograré Vos bien sabes el porqué Y no te engañes más mi vida Si aún sientes lo de ayer Lo que un día nos unió Hoy también nos alejó En mi amor, estando sin mí no te encontras bien Si aún no me dejas de querer Porque a mí me mientes Yo sé la verdad Yo sé que nadie te hace sentir bien Que te mueres por volverme a ver Y no sé por qué no tienes Baby, la clave que hay Si soy yo, el que te enamoró El que se enamoró Y no pensó amarte así Si soy yo, el que se enamoró El que se enamoró Y no pensó amarte así Amarte así Si estás más sin mí no te encontras bien Si aún no me dejas de querer Ey, princesa ¿Por qué? ¿Por qué? A mí me mientes Yo sé que nadie te hace sentir bien Que te mueres por volverme a ver Yo sé más y no sé Por qué no tienes Al igual que vos Al igual que vos Yo me encuentro bien Solo sigo esperándote Pero mientras yo estoy pensándote Vos pensaste no volver Al igual que vos Al igual que vos Y me encuentro bien Solo sigo esperándote Mientras yo estoy pensándote Vos pensaste no volver Ey, ma Este es el remix Ya el remix Me cargó La clave gay Yes Si soy yo Soy yo, ma El que se enamoró El que se enamoró Y no pensó amarte así 2011 Si soy yo El que se enamoró El que se enamoró Y no pensó amarte así Si estando sin mí No te encontrás bien Si aún no me dejas de querer ¿Por qué? A mí me mientes Yo sé que nadie te hace sentir bien Que te mueres por volverme a ver Yo no sé No sé Por qué no tienes Conquets Records 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 Gracias.